cómo están buen día hoy les vamos a contar una experiencia que tuvimos hace un par de semanas atrás de una venta de un departamento en el proyecto omoto pero antes que nada quisiéramos que pablo nos cuente un poco cómo es ese proyecto y que tiene para ofrecer a nuestros clientes chicos cómo están el proyecto de moto es un proyecto desarrollado por la constructora del ingeniero pablo soto soto quiroga un proyecto que ya está terminado ya está con documentación en orden y el día de hoy vamos a hacer una llamada a una cliente que ha llegado a comprado con nosotros pero saben que es lo más impresionante que esa cliente nunca ha visto el proyecto nunca nos ha conocido a nosotros y sólo ha confiado todo por un día telefónica por las relaciones que jorge ha tenido con ella la comunicación vía whatsapp y es lo que queremos el día de hoy hacer una llamada como si fuera un servicio de atención al cliente para que ella nos cuente la experiencia que ha tenido llamemos y i i i i i i i No, 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 a ver si contesta. ¿Algo, buenos días? Señora C***. Sí, ¿le habla? ¿Cómo está? Buen día, le hablo de Cochabamba, de la oficina de RIMAX1 del servicio de atención al cliente. ¿Será que le puedo tomar unos minutitos para hacerle algunas consultas sobre la experiencia que ha tenido con la compra de su departamento y el parqueo? Claro que sí. Señora C***, cuénteme, ¿cómo ha sido la experiencia que usted ha tenido desde el momento que ha contactado con la gente que la ha vendido? ¿Cuál ha sido su experiencia con RIMAX? La verdad es que ha sido muy buena. He tenido esta recomendación rápidamente, muy buena explicación. Me han ayudado bastante en todo lo que necesitaba. Y eso me ayudaron con los contactos en el banco. Entonces, bastante bueno. Perfecto. ¿Cómo usted llegó a encontrar esa propiedad? O sea, que la tomó la decisión de compra. ¿Cuál ha sido el medio? ¿Cuál ha sido la publicación que usted ha visto? ¿Por qué medio ha sido? Por internet. ¿Internet? ¿Algún portal específico? No, simplemente por el Google. Busqué departamentos en Cochabamba. Y bueno, en YouTube Barrios. Y ese fue el específico que me gustó. Y fue así que llegué. Perfecto. Ahora, ¿el equipo que la atendió a usted fue eficiente? Es decir, ¿realmente cumplió esa expectativa? Siendo que usted está en La Paz, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Sí, la verdad es que sí, súper eficiente. Ahora, señora, cuéntenos un poco. Tenemos conocimiento que usted ha hecho los depósitos para la compra de los inmuebles. Sin conocer el inmueble, simplemente por el contacto que ha tenido con el agente, con Jorge en este caso. ¿Cuál ha sido el motivo que usted ha confiado? O sea, porque es algo muy particular que usted sin ver realmente haya confiado en comprar un inmueble, ¿no? Claro, lo que ocurrió es que primero que me mandaron información rápidamente, ¿ya? Me respondieron todas mis dudas. Una de ellas, obviamente, era que el inmueble ya estaba construido porque era algo que me interesaba, ¿ya? Entonces, estudié bastante, pero lo que realmente más me convenció fue justamente toda la exigencia que han tenido de los problemas. En este caso, proporcionándome toda la información que necesitaba, ¿no? Y ya, la verdad es que sí me transmitieron bastante seguridad, no voy a negar eso. Y ya, entonces, bueno, fueron esos puntos específicos que me llevaron a tomar la decisión. O sea, en conclusión, en algún momento usted sintió desconfianza. O sea, usted recibió un buen servicio, rápida información, información completa, y ya la desconfianza desapareció. Sí, sí, definitivamente. Así, en pocas palabras, así fue. Qué bueno. ¿Y alguna recomendación más que nos pudiera dar para la oficina para que podamos mejorar, por favor? No, la verdad es que ninguna. Yo, la verdad es que no he visto ninguna deficiencia. Yo personalmente y particularmente, ¿no? No, para nada. No sabría qué recomendarles, la verdad. Perfecto. ¿Te recomienden los más clientes para que vendamos a otras personas? Claro que sí. Gracias, señora. Gracias por su tiempo y que tenga un buen día. De nada, vosotros también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, esa ha sido la experiencia de una cliente que compraba un departamento sin ver. Así es. La verdad que esto es algo que lo pudimos rescatar de la pandemia, la capacitación, la digitalización que hemos estado generando en todo este tiempo, los materiales, los videos, los tours virtuales, etcétera, etcétera. Es algo que puede lograr que se vendan inmuebles sin que lo conozcan a través de vía digital. Así que, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Ya vamos a estar dándoles más información y contenido de valor. Así que... Y es bueno, Jorge, antes de terminar, decir de que las personas que están en otros países o inclusive en Bolivia que quieren comprar, ya saben que esto pasa, esto es real. Nosotros somos una empresa totalmente establecida, real, legal en Bolivia. Nosotros nos exponemos mucho justamente para generar esa confianza con ustedes. Si quieren comprar en ese proyecto u otros proyectos, realmente hacer buenas inversiones, contáctenos. Listo. Saludos. Chau, chau.